Aloha chavales, que tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Mario Marrabit Vamos directamente aquí al lado derecho que es el que habíamos dicho en el vídeo anterior vamos a ver que pasa he invertido los puntos de habilidad en el Spark dorado si no, los he llegado a invertir si no, tuve la intención pero no se si dije, si 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 los invertí, para los puntos dorados para los Spark, vale creo que es lo más interesante que puedo hacer vamos para allá a ver vamos a hacer un agotamiento a este a estos dos, mejor dicho y y vamos ay, no puedo hacerle salpicadura y atacarle que rabia este grandullón es el que más más por saco da bien, se va por fuera vamos a protegernos porque ese es el grandullón que nos llama pues con esta protección y curarme o debo matar a este creo que voy a matar a este para que no me mate aquí no me mates a rabia Luigi tú uff puede que haya bueno puede ser vale, pues hago esto fuera y por si acaso hay esto pues vamos a darle vale, no me llama ninguno más protección ah, y el grandullón este de hielo es el que el que si le atacas te hace daño ¿no? a ver buf no sé qué hacer acelerón y si hago ataque debería curarme con este pero tengo con con quien debo curarme es con Peach eso 100% seguro a ver vamos a hacer esto vamos a sacar a Eche de aquí que no me dé esto daño de salto de salpicadura vamos a atacarle fuera de límites y me voy a curar aunque sea un 30% vamos a curarnos y con este 0% es que no me interesa el 0% ¿dónde le puedo situar? me acerco a él me voy a arriesgar no le dio al acelerón ah, sí, sí, sí sí, sí le tiro fuera puedo curarme espera puedo curarme le mato desde aquí le mato me quedo vendido robo salud y le mato perfecto es que este es el más pesado bueno, y este vale, falla este puede fallar ni no falla este va por Edge 207 me lo mata el Grandujón no me lo mata uff pues vamos a hacerle acelerón al Grandujón le mato tengo vuelta de curachón no hay crítico pero se va por ahí abajo vale con este no quiero a ver si lo meto por aquí puedo darle acelerón puedo darle acelerón es que no quiero golpearle porque este es de los que se mueve dejo ahí muy vendido versus el otro porque tienes que rebotar todo el rato pesado vamos a este a curar es que este que me lo mate me da igual porque en verdad tengo la para revivir con con Peach así que no le voy a curar ya no le puedo mover no le doy vamos a darle a este crítico 70 y a esta si que la voy a curar vamos a curarla ¡ay madre! ¡ay madre! ¡ay madre! veis que bien me viene esto a Peach hay que curarla pero vamos recuperación de Spark acelerón que nos beneficia le daño y le mato a uno no tengo acelerón para el grandullón pero vamos a matar a este ya vamos a poner esto y no le voy a atacar voy con este le hago el acelerón le hago el acelerón y le voy a atacar pero para llevármelo activo esto que me golpeé y me lo mate y no se queda cerca de Peach con el movimiento le daño dos veces 59 solo me queda este por morir este lo voy a curar este lo voy a curar perfecto este lo voy a curar y me dejo de leches se acerca no Peach no me la mates uff no Peach fuera de ahí tengo que ir a este a ver si llego a esta a Edge la vuelvo a curar no le he dado acelerón soy bobo si amigos soy bobo vamos a hacer primero curar a este vamos con Edge a acercarnos con Peach protección y no la dejo aquí la tiro para atrás es que este es resistente al agua entonces me da igual el daño de salpicadura no llego 79 se acerca vamos a alejarnos un poquito más me interesa saltar con este pues si me voy a voy a saltar con Edge le hago el acelerón y estar matando todo el rato a Edge me da más o menos igual mientras sobrevivan el resto pues que aún le quedan mil y pico de vida voy a sufrir aquí me lo mata ah no que tengo la protección bien y ahora me queda otro ataque de protección me quedo el acelerón de este pero nada vamos al turno le va a atacar a este tiene protección hombre pues esto que acaba de pasar se agradece bastante voy a darle acelerón puedo darle que venga para aquí no le llego aquí no me ha beneficiado ese movimiento para darle el acelerón la verdad pero bueno si puedo golpearle aunque sea desde aquí a ver me lo voy a acercar hasta edge 51 pues bueno 51 ahora le golpeo con edge ataque vampiro por poco que sea que me recupero pues bienvenido sea me lo separo de rabbit luigi que va a ser a por el que vaya y ya le queda poco va a ser un un este rápido largo perdón espera vamos a ser inteligentes vamos a darle acelerón activamos esto por si acaso eh por si acaso me lo saco de aquí encima le saco 45 ahora en vez de 51 con edge tengo aluvión de espadas que le va a sacar poco y tengo ataque y ya le mato bravo sin sin llegar a bueno si han muerto edge y rabbit luigi en un ataque pero bueno tengo la el spark que revive así que no hay queja ninguno la verdad en este en este premium 5 la verdad vamos para acá un poco raro ha sido eso se ha quedado ahí un poco raro a edge tiene unos cuantos bugs esto a ver con pitch cogemos esto esto de aquí bueno no está no está mal pudo haber sido peor vale subimos de nivel nos recuperamos la vida al completo conseguimos un prima un prisma dorado un par de prismas de habilidad curación de 50% espectacular espectacular a ver que nos ahora ya toca el central si o si el central vale sobrevive sobrevive y nos vuelven a dar un prisma dorado así que aunque ya voy a tener todos a tope porque solo tengo tres personajes pero bueno espero que aún así el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos espero que os pregunto en el siguiente vídeo no me falléis no me falléis no me falléis